Las erupciones volcánicas son una de las fuerzas más poderosas de la Tierra. Desde espectaculares fuentes de lava hasta explosiones mortales. Pueden enterrar ciudades enteras bajo nubes de cenizas sobrecalentadas y gas. O convertir ríos tranquilos en torrentes de barro y rocalla. La comunidad científica sigue esforzándose por comprender estas impredecibles bombas. Nos sorprendió lo que resultó ser un fenómeno sin precedentes. Daremos la vuelta al mundo para describir algunas de las erupciones más importantes de nuestra era. Cada una más devastadora que la anterior y que podrían producir una megaerupción que cambiaría el mundo tal y como lo conocemos. Megadesastre volcánico Las erupciones son recordatorios traumáticos de que este es un planeta vivo. Su fuerza destructiva tiene una antigüedad de 4.000 millones de años, una fuerza que inspira respeto. Combina la belleza y la bestia. El poder de crear Y de destruir Desde el principio han cumplido una función vital, liberando calor, gas y minerales de las profundidades de la corteza terrestre. Estos subproductos resultaron vitales para la vida humana, en la formación de la atmósfera. Si los volcanes no existieran, nosotros tampoco. Para mí, es una de las cosas más hermosas que puedas presenciar, pero para la gente que vive ahí es lo más aterrador y destructivo. La misión del camarógrafo Jeff Macri de grabar los volcanes del mundo conlleva riesgos. En una montaña, se salvó de la muerte por cuestión de segundos, debido a una mezcla mortal de gas caliente y ceniza. Se escuchó un rugido como de un tren y empezó a descender un flujo piroclástico por el valle en el que acabábamos de estar. De habernos quedado otros cinco minutos, habría sido el fin. Macri arriesga su vida para grabar la belleza de los volcanes, otros arriesgan la suya para registrar su fuerza. Mucha gente vivió experiencias que podrían haber sucedido de una manera u otra, dependiendo de algo pequeño que sucedió. En los últimos 60 años, las erupciones volcánicas han matado al menos a 27 científicos. Aún así, su búsqueda de conocimiento continúa. De media, erupcionan entre 50 y 60 volcanes cada año. Veinte erupcionan en cualquier momento. Se producen en la superficie de la tierra. La mayoría tiene lugar dentro del Cinturón de Fuego, un área alrededor de la cuenca del Pacífico, donde las placas tectónicas chocan y permiten que se libere la roca fundida o el magma. El magma espeso cargado de gas desencadena erupciones explosivas. El más fino, con menos gas es menos volátil. Para comparar y clasificar las erupciones, la comunidad científica ha desarrollado el índice de explosividad volcánica o escala IEB. Cada nivel supone una nube de cenizas más alta, más material expulsado y mayor energía explosiva. Los fenómenos descritos aquí comienzan con una erupción no explosiva, y alcanzan su punto máximo con una supererupción que altera el planeta, y que los grupos expertos afirman que acabará ocurriendo. ILAWEA. Desde 1983 hasta el presente, índice de explosividad volcánica, de cero a uno, tipo, punto caliente, factor clave, magma de baja viscosidad. ILAWEA. 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 hoy. Aparecen nuevas playas por encima de las que fluye la lava, se forma un conjunto secuencial de playas, fluye la lava y se forma la playa, y así hasta que se construye una extensión de tierra nueva a la que llamamos un delta de lava. Desde 1993, Quilagüe ha desplazado a casi 200 familias y destruido propiedades de millones de dólares. Al mismo tiempo, se añadieron más de 200 hectáreas de tierra a la isla, lo que continuó el proceso de 70 millones de años que creó todo Hawái. Es un ejemplo asombroso de cómo un volcán crea y destruye a la vez. El magma que resuma con suavidad es una amenaza permanente, que produce una explosión violenta. En el próximo caso, el magma espeso atrapado en un polvorín geológico, desencadena una erupción volcánica más explosiva. Mortales nubes blancas de gas caliente que se elevarán sobre miles de personas y arrasarán toda una capital caribeña. Más adelante, en nuestra predicción del megadesastre, un supervolcán golpea el corazón de Europa, demuele una importante ciudad y proyecta una sombra sobre todo el planeta. Las impresionantes fuentes de lava y los flujos del Kilahue en la gran isla de Hawái crean y destruyen, pero rara vez son mortales. Pero hay volcanes mucho más explosivos y peligrosos, que arrojan gases mortales y nubes de cenizas. Uno de esos volcanes devastó a media nación y acabó con la vida de 19 personas. Sufriere Hills, 25 de junio de 1997, índice de explosividad volcánica, de uno a dos, tipo, estratovolcán, factor clave, flujos bioclásticos. Montserrat es un refugio caribeño exuberante y tranquilo. Pero en 1995, el volcán Sufriere Hills, adormecido durante casi 400 años, despierta. Durante los próximos dos años, múltiples erupciones disparan cenizas a cientos de metros. Evacúan la capital de Plymouth dos veces, pero los residentes regresan con la esperanza de que la furia del volcán se haya calmado. El 25 de junio del 97, las esperanzas quedan enterradas. A la una de la tarde, una nube de ceniza gigante erupciona casi 10 kilómetros de altura. En los siguientes 30 minutos, una mezcla de ceniza y roca a más de 800 grados corre cuesta abajo, a más de 100 kilómetros por hora. Las nubes mortales se denominan flujos bioclásticos. Roy Daly vive a tres kilómetros del volcán. Al escuchar la erupción, sale corriendo y ve el flujo a menos de 50 metros. Empezó a hacer algo de calor y la oscuridad comenzó a cubrir el mundo, así que me metí en el auto y aceleré como un loco. Me fui a la cima de la colina, lejos del flujo piroclástico. La fuerza de la espesa mezcla de gas, cenizas y rocas arrasa todo a su paso. Roy observa impotente cómo destruye pueblos enteros. Él se las arregló para escapar de los flujos piroclásticos, pero aún no está fuera de peligro. Tenía miedo y pensé que iba a morir. Estaba tan oscuro que si te llevabas las manos a la cara no las veías. Te llovían encima cenizas muy calientes. Estaba asustado porque no podía moverme, ver ni respirar bien. Por supuesto que pensaba que iba a morir, pero tuve suerte. Al final a Roy lo evacúa un helicóptero, pero no todo el mundo logra escapar. La doctora Zulotlin es la directora del observatorio del volcán Montserrat y testigo de la erupción. La velocidad máxima de los flujos piroclásticos podría haber superado los 240 kilómetros por hora. A pesar de que la gente lo vio venir, apenas podría hacer nada para escapar. Pero cerca de 8 millones de metros cúbicos de flujo cubre miles de kilómetros cuadrados de tierra, provoca daños o demuele más de 100 viviendas, y destruye el único aeropuerto de las islas. Aparte de un servicio de ferry, Montserrat queda aislada del resto del mundo. Pero la erupción no ha terminado. Durante los próximos cuatro meses, las erupciones y los flujos piroclásticos continúan devastando la isla. Hubo más de 70 explosiones en un mes. A veces, cuatro al día, y cada una generaba una nube en forma de champiñón que se elevaba rápidamente a grandes alturas. Cada explosión generó flujos piroclásticos, que se extendieron en todas direcciones. Detrás de mí, se puede ver en la montaña el impacto de las oleadas que se produjeron durante una de estas explosiones, que chamuscaron y quemaron toda la vegetación. El costo de los flujos piroclásticos sobre los recursos naturales es inmenso. El humano es de 19 vidas. La causa de esta violenta y trágica erupción se encuentra en las profundidades de la exuberante isla. El mismo proceso que creó este paraíso tropical amenaza con destruirlo. Las placas tectónicas de América del Norte y del Sur chocan y se sumergen debajo de la placa del Caribe, en un proceso llamado subducción. La subducción se produce a unos 130 kilómetros de profundidad por debajo de la superficie de la Tierra. Según la placa desciende, se derriten partes de ella y se forma magma, que asciende hacia la superficie durante miles de años. A diferencia del Kilauea, el volcán Sufrir Hills produce magma espeso. Con el paso de miles de años, forma el clásico cono volcánico opinado, llamado Estratovolcán. El magma contiene una variedad de gases, todos bajo intensa presión. Se eleva lentamente hasta llegar a la superficie de la Tierra, donde se libera la presión. Como una botella de champán, los gases se expanden de forma repentina y el volcán erupciona con violencia. A miles de kilómetros, en Bari, en Italia, los científicos estudian los efectos secundarios más mortales del Sufrir Hills. El propósito de estos experimentos es comprender la dinámica de los flujos piroclásticos y prepararse para el próximo. El Dr. Delino y su equipo tomaron unos 200 kilos de las cenizas volcánicas del Vesubio y las echaron en un cilindro. El gas presurizado crea una explosión que expulsa la ceniza. Registran la altura, dirección y densidad de la ceniza con una variedad de instrumentos y cámaras de alta velocidad. Estos modelos son lo suficientemente grandes como para escalarlos con precisión a eventos reales, algo que no se logró en el laboratorio. Los experimentos han determinado que la cantidad de magma y la fuerza que se le aplica son fundamentales en la creación de flujos piroclásticos. A continuación, los investigadores compararán la prueba con la topografía de volcanes específicos. Luego podrán identificar zonas concretas donde es probable que se produzcan flujos piroclásticos. Así, las autoridades locales pueden evacuar esas áreas antes de una erupción, lo que podría salvar muchas vidas. Pero por desgracia, para quienes presencian estratovolcanes como el Sufrier Hills, los flujos piroclásticos y las cenizas no son las únicas amenazas. Cada año caen entre 1200 y 2000 milímetros de lluvia en Montserrat. Las fuertes lluvias corren por los canales creados por los flujos piroclásticos, transformándolos en grandes desprendimientos de lodo, llamados lajares. La mayor parte de esta rocalla que vemos a nuestro alrededor procede de los lajares, que arrastra los escombros del flujo piroclástico y entierran progresivamente Plymouth bajo todo este lodo y rocas. Los lajares han enterrado de tal manera Plymouth, que la ciudad quedó abandonada para siempre. Fue la salva final del volcán en una brutal guerra unilateral. El volcán Sufrier Hills destruyó más de mil hogares, dejó inhabitable más de la mitad de la isla y destruyó la capital del país. De 12.000 habitantes, solo permanecen en la isla unos 4.500. Fue triste ver que la gente tenía que irse de Montserrat en Tropel, pero era comprensible porque había perdido sus propiedades. Yo me quedé aquí por pura fortaleza. No tenías un lugar a donde ir, ningún lugar para vivir, y sorprendías a familia y amistades robando en escuelas e iglesias. Fue difícil y triste. Pero el volcán también ha brindado nuevas oportunidades que han ayudado a revitalizar la isla. El turismo de volcanes está aumentando, de hecho, Roy Daly tiene un negocio de autobuses turísticos. La gente está deseando ver un volcán activo. No creo que haya ningún lugar en la faz de la tierra donde puedas ver un volcán activo a un kilómetro y medio, burbujeando y expulsando material. Los lajares y los flujos piroplásticos del Sufrir Hills fueron mortales y destructivos. Sus erupciones nunca superaron el 3 en el índice de explosividad volcánica. Pero cuando éste alcanza el nivel 5 se produce una explosión de 24 megatones, que destruye miles de metros cuadrados de tierra y mata a docenas de personas. Más tarde, la comunidad científica explora la posibilidad de una supererupción que no se ha visto en los tiempos modernos y que podría matar a millones. Los flujos piroplásticos y los lajares del volcán Sufrir Hills en Montserrat destruyen la capital de la isla, matan a 19 personas y cambian el paisaje del país y miles de vidas para siempre. En 1980, en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos se produjo una erupción diferente y poco común. Actuó como una explosión de cañón gigante. Arasó bosques enteros y mató a decenas de personas. Monte de Santa Elena. 18 de mayo de 1980. Índice de explosividad volcánica. 5. Tipo. Estratovulcán. Factor clave. Explosión lateral. Monte de Santa Elena. Washington. Las cascadas son una majestuosa cordillera de 1,100 kilómetros de largo, que se extiende desde Canadá hasta el norte de California. Cientos de miles de excursionistas y esquiadores encuentran en ellas refugio y aventuras. Pero en la primavera de 1981, las joyas de la corona de las cascadas comienzan a fracturarse. En marzo, pequeños terremotos se generan en las profundidades del Monte de Santa Elena. Después de más de 120 años, la montaña está despertando. La sismicidad es típica de los volcanes cuando vuelven a despertar, porque a medida que la roca fundida intenta abrirse camino por debajo del volcán, hace mucho ruido al empujar a un lado la roca dura que forma la estructura del propio volcán. El 17 de mayo, Keith Ronhall, estudiante de posgrado en geografía intrigado por la actividad de las montañas, decide acercarse. El Monte Santa Elena entraba en erupción cada cinco u ocho días, así que me fui a un lugar llamado Bermero para intentar ver una de estas pequeñas erupciones en la cumbre. Ronhall obtiene mucho más de lo que esperaba. A las ocho y media de la mañana del 18 de mayo, un terremoto de magnitud 5.1 sacude la cara norte del volcán. 2.800 millones de metros cúbicos de tierra caen a velocidades de hasta 257 kilómetros por hora. Estaba leyendo un libro en la camioneta, cuando escuché a la gente gritar, y cuando miré hacia la montaña, toda la cara norte de la montaña se estaba viniendo abajo. El movimiento de la tierra libera la enorme presión que mantiene el magma dentro del volcán. Una explosión de 24 megatones, 1.800 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima, rompe en pedazos la cara norte de la montaña. Se trata de una erupción poco frecuente, dado que no dispara hacia arriba como la mayoría. Es una explosión lateral que expulsa de la montaña una enorme nube de rocas, árboles y cenizas, aproximadamente a 180 grados. Apareció una nube de ceniza en movimiento, de color gris oscuro. Y en unos intensos 10 o 15 segundos, esa ceniza se expandió y cubrió toda la montaña. Todo esto sucedía en silencio, no hubo ningún ruido que reforzara mi reacción de huida. Estaba a 16 kilómetros, por lo que al principio, no piensas que nada te vaya a causar daño a esa distancia. Entonces, me quedé allí y tomé fotos, estaba fascinado. Mientras la enorme nube de rocaya recorre las dos crestas entre el volcán y Ron Hall, a 483 kilómetros por hora, aquí de repente se da cuenta de que está en grave peligro. Mientras me iba, tomé una última foto por encima del hombro. Está movida y un poco borrosa, pero no podía perder el tiempo de pararme a enfocar ni de detenerme porque iba manejando. Y recuerdo que miré hacia atrás hacia el pequeño estacionamiento y me di cuenta de que era la última persona en irse. Y entonces pensé que tal vez había esperado demasiado, porque la nube se precipitaba hacia mí. Por suerte para él, la explosión más fuerte se orienta hacia el norte y el noroeste. La parte que se dirige al noreste directa hacia él, tiene menos energía, lo que le permite escapar montaña abajo. La explosión lateral arroja cenizas y gas hasta una altura de 24 kilómetros. En menos de una hora, las erupciones verticales expulsan más cenizas. Sobre este sombrío paisaje vuela Jess Heigemann, con la Guardia Nacional del Ejército de Washington. La mayoría de los árboles los derribó la erupción y estamos hablando de poco menos de 25 kilómetros río abajo por el monte de Santa Elena. Modificó todo el paisaje. Te hacía sentir como una especie de mosquito volando alrededor del universo, en comparación con el tamaño de la erupción. Fue algo increíble. Increíble y aterrador. Los flujos piroclásticos de 800 grados corren por las empinadas laderas a 129 kilómetros por hora. En algunos lugares, tienen 37 metros de espesor. En las primeras horas del desastre, la tremenda destrucción del paisaje es imposible de comprender. Pero Jess Heigemann solo necesita un momento, para darse cuenta del costo humano. Fue ahí, justo enfrente de nosotros, donde encontramos a los sobrevivientes en la zona de la explosión. Y resultaron ser una pareja, Jim Komaki y su mujer. Al final, conseguimos subirlos a los dos. Ella murió en el hospital después de que los hubiéramos llevado. Pero Jim sobrevivió y sigue vivo. Encontraron algunos supervivientes aturdidos. Pero la erupción mata a 57 personas, la mayoría campistas y turistas. Nueve horas después del inicio de la erupción. Los científicos se esforzaron por comprender el enorme alcance del fenómeno. Antes de la erupción, el monte media 2,949 metros de altura. Ahora es 401 metros más bajo. La explosión destruyó tantos árboles como para construir 300,000 casas. Miles de troncos todavía ensucian el lago Spirit a 5 kilómetros de la cumbre. El volcán arrojaría más de 508 millones de toneladas de ceniza, que se esparcieron por todo Estados Unidos en tres días. Dos días después de la erupción, los geólogos se acercan por primera vez. Era como caminar sobre la luna, nunca había visto nada así. Toda esta zona, que es de 600 kilómetros cuadrados, quedó totalmente devastada. No había ni un ser vivo, ni un insecto, ni un pájaro, ni nada. Solo había un color, el gris de los depósitos. El suelo estaba cubierto de rocas calientes, y había humos y gases calientes que salían del suelo por todas partes. En los meses posteriores a la erupción, equipos de expertos estudian cuidadosamente cada faceta de la montaña. Una curiosidad de esta erupción es que algunas personas la escucharon tan lejos como en Canadá. Pero los testigos presenciales como Keytron Hall, a solo 16 kilómetros, no escucharon nada. Debido a la forma en que baja la temperatura con la altura en la atmósfera, las ondas sonoras de las explosiones se desvían de la superficie de la Tierra. Y cuando llegan a la estratosfera y la temperatura aumenta con la altura, se doblan hacia abajo. Así que nadie que estuviera entre 9 y 96 kilómetros escuchó la erupción del 18 de mayo. Desde 1980, la montaña ha experimentado decenas de miles de pequeños terremotos y erupciones menores. Y lo más significativo es que desde 2004, el volcán ha expulsado lava de forma continua, creando una cúpula de lava gigante que sigue creciendo en la actualidad. El trabajo de vulcanólogos como Rick Clausen es encontrar formas de vigilar toda esta actividad. Necesitábamos sacar los instrumentos muy rápido, sin poner a nadie en peligro, y vigilar los cambios de la erupción. Entonces se nos ocurrió esta superestructura de acero inoxidable que parece una araña. Es un GPS que recibe señales de sincronización de los satélites y nos permite localizar dónde está. Las señales entran en el sistema, los datos salen a petición de las computadoras de la oficina y se transmiten por esta antena. Con la araña bien sujeta a un helicóptero, es hora de dirigirse al vientre de la bestia. A medida que se acercan al cráter, se ve la nueva cúpula de lava, que arroja gas y vapor de dióxido de azufre. Esta es una prueba de que el magma está llegando a la superficie, y podría provocar otra erupción. El momento más peligroso para Rick y su piloto, es al colocar la araña en la cúpula de lava. A esta distancia, las rocas que explotan o una explosión repentina de vapor podrían matarlos. Con la precisión de un cirujano, los hombres colocaron con mucho cuidado la araña sobre la cúpula de lava. En cuestión de segundos, el dispositivo comienza a recopilar y transmitir datos. En el observatorio del volcán en Vancouver, en Washington, Lawson analiza las imágenes de la cámara digital de la araña. La fotografía a intervalos muestra el formidable crecimiento de las cúpulas de lava. Lo más extraordinario es cuánta roca sale del suelo. Es más alto que el Empire State Building, crece 5 metros por día de alto y 200 de ancho, y está ahí al lado. Aún no se han sacado conclusiones sobre el rápido crecimiento de los domos de lava. Los geólogos advirtieron de que una erupción similar a la de 1980 es posible, pero poco probable. Sin embargo, están seguros de que se producirán futuras erupciones de algún tipo. Sea cual sea su futuro, el pasado reciente de las montañas sigue resonando en la actualidad, sobre todo para quien estuvo allí. Es un fenómeno asombroso para presenciarlo, ya que por lo normal, concebimos la Tierra como un entorno estable, muy estático y que no cambia. Pero cuando tienes la oportunidad de presenciar una erupción volcánica y ves como se viene abajo una extensión de tierra gigante, seguido de esa nube dinámica de ceniza que arrasa con decenas de kilómetros cuadrados de bosque, te das cuenta de la fuerza que tiene la naturaleza y de lo potentes que pueden llegar a ser las fuerzas geológicas. Esta explosión lateral de IEV-5, destruyó una enorme cantidad de tierra y mató a 57 personas. Un nivel más en el índice de explosividad volcánica, mataría a cientos, cuando la enorme erupción va seguida de una larga serie de efectos secundarios mortales. Y más tarde, la ciencia revela los efectos impensables de una megaerupción, que se garantiza que ocurrirá en algún momento futuro. La explosión lateral de IEV-5 del Monte de Santa Helena arrasó 600 kilómetros cuadrados de tierra y mató a 57 personas. Pero hay un volcán que supera al anterior. Mató a cientos, afligió a millones y afectó a todo el planeta. Su erupción fue solo la primera de una serie de trágicos sucesos, que se prolongaron durante días, meses y años, que continúa hasta hoy. El Pinatubo, 15 de junio de 1991, índice de explosividad volcánica, 6, tipo, estratovolcán, factor clave, la Jares. Pinatubo, Filipinas. Luzón es la isla más grande de Filipinas. En ella habitan 56 millones de personas, se encuentra la capital, Manila, y el Monte Pinatubo. Durante siglos, miles de personas han vivido en la montaña y sus alrededores. Los agricultores cosechan arroz y otros cultivos en su fértil suelo. Lo que muchos lugareños no sabían ni creían, es que la montaña es un volcán. Incluso la mayoría de expertos pensaba que no estaba activa. El 9 de junio de 1991, la montaña entra en erupción por primera vez en más de 500 años, erupciones, terremotos, flujos piroclásticos y cenizas azotan la isla día y noche. El geólogo Kelvin Rodolfo llega cuatro días después. La ceniza caía tan espesa que no veías a más de 6 metros. Nos caían encima trozos del tamaño de un huevo. El 15 de junio, una enorme erupción arroja 5 kilómetros cúbicos de escombros volcánicos, a 35 kilómetros de altura. La cima de la montaña se derrumba, provocando una serie de grandes terremotos. Rodolfo es una de las miles de personas atrapadas en la ciudad de Olongapo, a 33 kilómetros de Pinatubo. Estaba aterrado, durante la erupción, cada tres minutos más o menos, había un temblor importante, de tal magnitud que querría salir corriendo del edificio. Pero afuera es igual de aterrador. Una luz rojiza se proyectaba en horizontal sobre la gente. Y los truenos eran casi simultáneos a los relámpagos. Estos rayos los causa la electricidad estática de la nube de cenizas. No suelen ser peligrosos porque son horizontales, no verticales. Aún así, el miedo a las condiciones exteriores impide que muchos lugareños barran las cenizas de los tejados. Algo que tendrá consecuencias terribles. El mismo día de la erupción, un tífon azota luzón. Las fuertes lluvias se mezclan con la ceniza, y como ésta se compone de partículas finas de roca y minerales, añadir agua la convierte en una sustancia parecida al cemento. En las casas con varios centímetros de ceniza en el tejado, la mezcla es mortal. El tifón saturó la ceniza con agua haciéndola mucho más pesada, lo que provocó que los techos se vinieran abajo y cayeran las paredes de las casas. Como si fuera poco, vastos flujos piroclásticos cubren de rocalla los valles alrededor de Pinatubo. Una vez más, el tifón convierte en su producto volcánico en un arma letal, los lajares. Los lajares se forman cuando una gran cantidad de rocalla se mezcla rápido con mucha agua. La poderosa masa corre río abajo, destruyendo cualquier cosa o persona, que tenga la mala suerte de quedar atrapada a su paso. Si una excavadora a 25 kilómetros por hora colisionara contra la subestructura de un puente, éste se caería, y así impactaron los grandes cantos rodados que bajaban a gran velocidad. Tras nueve horas de pesadilla, las erupciones terminan. Mueren más de 300 personas y decenas de miles quedan sin hogar. A pesar de lo malo, podría haber sido peor. En los meses previos, los lugareños informaron de actividad sísmica. El seguimiento científico lo confirma. Con las indicaciones de expertos que señalaron zonas específicas de alto riesgo, las fuerzas del orden evacuaron a más de 58 mil personas en los días y horas previos a la erupción. Antes de la erupción, habíamos hecho mapas que anticipaban dónde caería la tefra, que dependía de los vientos estacionales. Pero en otro acontecimiento mortal, el tifón cambió la dirección del viento. Las áreas consideradas seguras se inundaron con una mezcla mortal de tefra, o ceniza, y lluvia, que aplastó las casas y sus habitantes. Mientras miles de personas comienzan la limpieza masiva, los efectos del volcán se vuelven mundiales. Un mes después de la erupción, la enorme nube de cenizas rodea la Tierra. En la atmósfera superior, el dióxido de azufre se convierte en aerosoles de ácido sulfúrico. Reflejan la radiación solar fuera de la Tierra, lo que enfría la superficie del planeta a un grado. Los efectos sobre la atmósfera terrestre durarían más de dos años. En Filipinas, continúan las consecuencias del volcán. Los siguientes tres meses, las fuertes lluvias provocaron más de 200 lajares. Según pasaba el tiempo y el flujo erosionaba más los lajares, los canales se hacían más grandes y se convirtieron en conductos por los que fluían los lodos con facilidad. Para ayudar a los cientos de miles de personas en peligro, se estableció vigilancia río arriba. Al ver el lahar, llamaban por radio a sacerdotes como Néstor Tayab, que tocaba la campana a modo de advertencia. La comunidad puede escuchar el sonido de la campana en cualquier momento de la noche, como una alarma, una advertencia de peligro de que se acerque el lahar. Pero una vez más, un giro del destino conspira contra el pueblo de Luzon. En octubre de 1995, otro gran tifón azota la isla y pone en alerta el servicio de vigilancia. Las fuertes lluvias que provocaron los lajares aún no estaban cargadas de sedimentos cuando vigilaron este punto. En consecuencia, los vigías comunican que no baja más que agua de la montaña. Pero al paso del agua por el canal, erosiona una gran cantidad de material suelto, lo que aumenta el volumen del lahar, con una mezcla de 80% de sedimento y solo 20% de agua. Cuanto mayor sea el porcentaje de sedimento, más rápido y potente será el lahar, que golpea con una fuerza increíble. Hacía ese ruido. Un sonido como si fueran caballos. Se estaba acercando. Y de repente invadió la iglesia parruquial. El segundo piso de la rectoría donde vivo quedó enterrado, así que me subí al campanario. El lahar seguía llegando. De hecho, se escuchaba el lahar como seguía subiendo e enterraba los segundos pisos de la mayoría de las casas. Se escuchaba a la gente gritar. Estaba muy oscuro. No se veía nada. El lahar mata a decenas y entierra todo el pueblo de Bacolor. Como el cemento, los restos del lahar se secan rápido y se endurecen como una roca. Actualmente, el pueblo está construido sobre el lahar seco. En todas partes hay recordatorios sobrecogedores de la devastación, incluida la iglesia del padre Néstor, donde hubo que construir un piso nuevo sobre siete metros de barro. Desde 1991, miles de lahares han matado a casi 400 personas y destruido más de 42.000 hogares. Pero la comunidad científica teme que el pinatubo no haya terminado. En la cima de la montaña, se está formando una nueva amenaza. No es magma, sino que los años de fuertes lluvias han creado un lago gigante en la caldera del volcán. Se desbordó en 2002 y provocó un lahar enorme. A los geólogos les preocupa una gran falla que atraviesa el área. Las rocas debilitadas por las cataratas erosionan fácil y las paredes del canal son muy empinadas. Los deslizamientos de tierra pueden obstruir el canal y hacer subir el nivel del lago, por lo que podría desbordar mucha agua de forma espontánea y generarían nuevos grandes lahares. El lago contiene 100 millones de metros cúbicos de agua. Bajo él, viven 46.000 personas que se ven amenazadas por un gran lahar. Hasta la fecha, la erupción y los lajares han afectado a casi 2 millones de personas. Para los habitantes de Luzón, azotados pero resilientes, el Pinatubo es una amenaza constante. Para los científicos, un espectáculo continuo. En geología, acostumbramos a pensar en pequeños fenómenos que se repiten durante millones, decenas o cientos de millones de años para formar montañas. Pero aquí vemos que ocurren en un día, una gran cantidad de material piroclástico, todo se desarrolló en cuestión de horas o días. Para mí, es fascinante. Los devastadores subproductos de la erupción del Pinatubo tuvieron consecuencias a largo plazo que mataron a cientos de personas y que siguen notándose a día de hoy. Pero una megaerupción, que los vulcanálogos aseguran que ocurrirá, podría amenazar a millones. La erupción de índice seis del Pinatubo y sus secuelas, acabó con la vida de más de 700 personas, expandió una enorme nube de cenizas y gas por todo el mundo y bajó la temperatura de la superficie de la Tierra. Si tuviéramos que sufrir una erupción de índice siete, sería diez veces mayor. Destruiría toda la vida a decenas de kilómetros. Cambiaría drásticamente el clima de la Tierra. Y según la ciencia, sucederá algún día. Megavolcán, fecha desconocida, índice de explosividad volcánica, siete, hipo, caldera, factor clave, ceniza y flujos piroclásticos. Nápoles, Italia. Los cinco millones de habitantes de Nápoles en Italia, viven en la zona de mayor riesgo volcánico del mundo. A aproximadamente 11 kilómetros se encuentra el Monte Vesuvio. La erupción del 79 después de Cristo mató a más de 20.000 personas en Pompeya y otras aldeas. Desde entonces, el volcán erupcionó 50 veces. Más recientemente, en 1944, el Vesuvio se cierne sobre Nápoles y supone una amenaza constante. Pero a 15 kilómetros al oeste, hay un volcán mucho menos conspicu, pero puede que mucho más mortal, Campos Flegreus. Campos Flegreus es una vasta caldera volcánica de 13 kilómetros de ancho, con una serie de cráteres en el interior. Dentro de las paredes de la caldera habitan 350.000 personas. Dado que Campos Flegreus no es un volcán alto e imponente, como el Vesuvio, atrae poca atención. Pero vulcanólogos como Steve Self conocen el enorme poder que contiene. Estamos en medio de un volcán que tiene una notable historia de erupciones desde que se formó por primera vez hace unos 35.000 años. En esta zona ha habido erupciones repetidas que formaron los cráteres como en el que estamos. Estamos en un cráter volcánico que todavía tiene salidas de vapor que silban, como se escucha. Estos respiraderos de vapor alcanzan temperaturas de casi 700 grados. Para un observador ocasional, es impresionante. Pero para los expertos, las salidas de vapor, junto con los cambios en el suelo, son señales de advertencia. Un indicador de su poder radica en los depósitos que dejó una erupción gigantesca hacia de 35.000 a 40.000 años. Fue 10.000 veces mayor que la erupción del Pinatubo de 1991. Estos a cantidades de 80 metros en Sorrento, a 30 kilómetros de Campos Flegreus, están compuestos por material volcánico que dejó la supererupción. El vulcanólogo Josep Mastro Lorenzo sabe que son una prueba geológica de que los enormes flujos piroclásticos barrieron toda esta zona. El flujo piroclástico se movió hacia aquí, en forma de nube turbulenta, se asentó y sedimentó. Esa es la razón de que queda enterrada toda el área alrededor de Nápoles. Lo que sabe la ciencia sobre el pasado de Campos Flegreus, aporta un modelo realista de lo que podría suceder en el futuro. Todo comenzaría con una perturbación tremenda en algún punto dentro de la vasta caldera. Una supererupción, más de 242 kilómetros cúbicos de polvo, gas y piedra pomes, se arrojaría al aire. Enterraría un área muy grande, del tamaño de una ciudad importante, con un espesor de ceniza de cientos de centímetros. Enormes flujos piroclásticos parten del volcán a velocidades casi supersónicas. Los edificios que ya están enterrados por las cenizas se vienen abajo por la fuerza de los flujos, o quedan incinerados por las temperaturas de 400 grados. La espléndida ciudad queda aniquilada por completo. El número de muertos por los flujos y las cenizas es apocalíptico. Podemos suponer que en caso de una supererupción, morirán varios millones de personas. Las personas heridas y la destrucción alcanzarían una zona mucho mayor que la más cercana. La columna de la erupción crecería a una altura de 30 kilómetros. La pesada ceniza que cae asfixia ciudades cercanas a la caldera, y se extiende hasta Roma a 225 kilómetros. En la ciudad caen más de 20 centímetros de ceniza. Suficiente para derrumbar los tejados y matar a miles de personas. Cantidades menores de ceniza llegan a Europa del Este y zonas de Asia. Pero incluso esas cantidades causan grandes problemas. Incluso polvo de unos pocos centímetros crearía una interrupción total en los sistemas de transporte, el suministro de agua y las cosas de las que dependemos en nuestra vida diaria. Es suficiente para enterrar plantas, arrancar las ramas y hojas de los árboles y cosas así. La enorme cantidad de ceniza y dióxido sulfúrico liberado por el volcán desencadena una situación que afecta a millones de personas en todo el planeta. Los modelos atmosféricos predicen que la temperatura podría descender varios grados, lo que afectaría al clima durante muchos años, cuatro o cinco años después de una erupción muy grande. Las temperaturas cambiarían las zonas de cultivo, que quizás después no fueran productivas para esos cultivos. Secarían grandes áreas de vegetación y podrían morir millones de personas. En definitiva, afectaría de forma radical a todo el planeta y sus habitantes. Si se considera la cantidad de supervolcanes que hay en todo el mundo y que podrían producir supererupciones, teniendo en cuenta que habrá varios que aún no conocemos, todavía tenemos mucho que aprender sobre esta escala de vulcanismo. Existe como un 1% de probabilidades de que ocurra una erupción en los próximos 100 años, que es bastante alto. Bastantes profesionales de la ciencia instan a que se aborden estos desastres en la comunidad internacional. Los vulcanólogos saben que no hay forma de prevenir una erupción. Por ello, aprenden del pasado y estudian el presente, para ayudar a la humanidad a prepararse para el futuro. ¡Gracias por ver el futuro!